Mi agua es mi tarta, mi limita, ellos son mis abuelos. Hola amigos, vamos a continuar con el programa y nuevamente con nosotros el doctor Armando Lusa, médico reumatólogo, investigador clínico, profesor de la Universidad San Martín de Porras. Bienvenido Armando. Muchas gracias doctor Paray. Hoy día vamos a hablar de la osteoporosis. Esto asusta a la gente, hay gente que vive terriblemente con pánico por la osteoporosis. Armando, ¿la osteoporosis es un problema de salud pública? Gracias por la pregunta y por la invitación. En realidad la osteoporosis es un problema de salud pública. Se le llama desde hace algunos años la epidemia silenciosa. La OMS ha dicho que esta enfermedad afecta a varios millones de personas en el mundo y conforme más avanza la edad en las personas, más casos vamos a tener de osteoporosis. No es solo en relación al envejecimiento de los huesos, sino se trata de una condición en la cual la fuerza que tiene el hueso, que resiste y soporta al cuerpo, se va perdiendo, el hueso se hace frágil, cambia su forma, su estructura y van a ocurrir complicaciones que son las más temidas, que son las fracturas. Pero en realidad sí es un problema de salud pública, porque muchas veces podemos mirar a una persona, no tener ningún síntoma y el problema está caminando, la fortaleza del hueso se va perdiendo y podríamos ver una consecuencia. Y si es una pregunta que quiero hacerte. Doctor, me duele la columna. Tengo mucho dolor de columna, me duele por la osteoporosis. Y voy a tomar mi tratamiento de la osteoporosis y se me va a quitar el dolor crónico. ¿Es tanto así? ¿Duele la osteoporosis? No duele, a menos que la columna, en este caso las vértebras se hayan roto, se hayan aplastado. El 90% de dolores de la columna no son por fractura vertebral ni por osteoporosis. En realidad, a menos que el hueso se rompa, la osteoporosis no duele. El 90% se deben a otras causas, contracturas musculares, ligamentarias, algunos dolores entre las uniones de las vértebras, nada más. Pero el dolor de la columna no se debe necesariamente a osteoporosis. O sea, la osteoporosis no da dolor a menos que la columna, las vértebras se hayan roto. ¿Qué es la famosa osteopenia? La osteopenia, digamos, a ver, vamos a definir, ¿no? Hay ciertas mediciones sobre las cuales se basan criterios para establecer el diagnóstico de una enfermedad. Hay un procedimiento que nosotros introdujimos con un grupo de colegas hace algunos años, cuando recién empezó esto del conocimiento de la osteoporosis, que es la densitometría, ¿no? Todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce y todo el mundo pide, exacto. Entonces, eso es lo que trató de hacer, es establecer umbrales, niveles, a través de los cuales una persona ya podía decirse si tenía pérdida ósea o... Comparado con el promedio de las personas. Entonces, osteopenia, como lo dice el término, es una pérdida de calcio o de fuerza del hueso que no llega a ser tan importante como la osteoporosis y su riesgo de fractura es un poquito menor. Entonces, es un intermedio, pero cuando vemos osteopenia también nosotros nos preocupamos un poquito. ¿Por qué? Porque hay un estudio de la doctora Nora Sachs en Estados Unidos que dice que las pacientes que tienen osteopenia definida se fracturan muchas veces más que los que tienen osteoporosis. Entonces, ¿por qué? Porque primero no tenemos conciencia de que tienen la enfermedad y segundo, generalmente las personas que tienen osteopenia hay otras causas asociadas y como no corregimos esas causas, la causa sigue minando el hueso. O sea, que en el momento actual el tratamiento de la osteoporosis y del riesgo de fractura no es solamente tratar el hueso. Absolutamente, absolutamente. Es más, también volvemos a decir nosotros, nosotros no tratamos de encitometrías, tratamos pacientes. ¿Y qué cosa es tratar un paciente? Es ver qué edad tiene, qué antecedentes tiene, qué otras enfermedades tiene que le pueden estar afectando el esqueleto. Por ejemplo, los que usan corticoides por alguna razón, alergias, enfermedades reumáticas, asma, etcétera, están en riesgo porque el corticoide hace perder fuerza al hueso, ¿no es cierto? Los que tienen enfermedades neurológicas, los que tienen diabetes, los que tienen problemas de la tiroides, todas esas enfermedades inciden mucho en el hueso. Diabetes es algo que está hoy por hoy muy destacado ahora porque la calidad del hueso en diabetes cambia mucho, se altera mucho. Igual que la del músculo. Igual que la del músculo, exacto, y de los vasos sanguíneos. Entonces, vemos al paciente de una manera global e integral y decimos, ¿este paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo para tener osteoporosis o siquiera osteopenia? Entonces, ya hoy día nosotros nos orientamos más a ver los factores de riesgo que a tratar cifras de densitometría. Voy a colgar de eso que me has dicho. ¿Es igual el tratamiento de una persona con osteoporosis a los 80 que a los 45? La respuesta es no es igual. Hay que considerar muchos factores. Si una persona tiene 45 años, vamos a hablar de una mujer que ya dejó de menstruar hace un año, y ella no tiene ningún factor de riesgo, pero tiene en una densitometría que casualmente se le pidió, tiene osteopenia o tiene osteoporosis, esa paciente está perdiendo calcio rápidamente en los huesos a temprana edad. Quiere decir que está dentro de ese grupo de mujeres que llegando a la menopausia, al declinar la producción de su cuerpo desde las hormonas femeninas, está perdiendo muy rápido calcio. Entonces, nosotros tenemos que incidir rápidamente ahí. ¿Una densitometría debería ser parte de un chequeo periódico de salud de una mujer? O sea, debería ser, sobre todo, al terminar la menopausia, para tener como, digamos, la parte de nacimiento de cómo está yendo el esqueleto. Y después de eso, ver cómo va siendo la curva de pérdida ósea. Entonces, nosotros comparamos las densitometrías y decimos que está perdiendo, está perdiendo, o no, mire, está estacionaria, usted solamente necesita suplementos. ¿Y los hombres? Hay osteoporosis del varón. La osteoporosis del varón es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para la osteoporosis del varón? Bueno, tabaquismo, una mala producción de hormona masculina, que es la testosterona, por muchos factores, además, y los otros comunes, como son el uso de corticoides y comorbilidades como enfermedades tiroideas o enfermedades prostáticas. Entonces, eso es lo que pasa. Y tú me preguntaste si era lo mismo tratar la de 45 o la de 80. Entonces, para hablar de la de 80, nosotros, les voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, llega una persona, mujer en este caso, a la menopausia, pierde hormonas, ya no produce. Entonces, hay dos grupos de mujeres. Una que pierde rápido, que era la del ejemplo, y otra que pierde lento. Y esa que pierde lento se va a unir a lo que se llama la pérdida ósea en relación a la vejez, a la senilidad, que va siendo lento a través del tiempo, ¿no es cierto? Ahora, dentro de esta pérdida lenta, puede haber factores que aceleren esa pérdida en el curso de esa lentitud. Y ahí nosotros tenemos que ver qué pasa. Si el paciente está en los 80 y tiene una osteopenia, nosotros no vamos a darle tratamiento. Estamos ante una pérdida de calcio, de los huesos, para hacer esa figura, que está en relación a la senilidad. Vamos a darle suplementos de vitamina D, vamos a darle calcio, no amerita tratamiento. Pero, acá, lo importante es si la persona ha tenido alguna fractura o no. Si ha tenido una fractura, le voy a dar un ejemplo de la más sencilla, la fractura de muñeca. A veces uno se tropieza, se va para adelante, pone la mano y tiene fractura de coles. Esa fractura ya es una fractura por fragilidad. Y si una persona, independiente de lo que tenga en la densitometría, tuvo una fractura, hay que darle tratamiento. ¿Qué alimentos peruanos de consumo así que puede decir, oye, para que no tengas que tomar tu tupepa? Bueno, primero, las verduras en general tienen alto contenido de calcio. Ya es conocido el brócoli, las espinacas. O sea, tenemos, por las verduras, ese grupo. No tenemos los granos, el maíz, el trigo, tenemos la kiwicha, tenemos el ajonjolí. Eso tiene calcio en mayor cantidad por peso. O sea, tenemos alimentos importantes ahí. Los quesos, los yogures, para las que a veces las personas que son intolerantes pueden tomar yogur y pueden probar si les cae mal o no. Pero la cantidad de calcio que tiene un vaso de leche, la tiene el yogur. Y no es la leche propiamente dicha, ¿no? Los pescados, el huevo. Hay una gama de alimentos que nos pueden suplementar adecuadamente calcio en los huesos. Entonces, no necesitamos necesariamente tomar un pastillón para que nos moleste el estómago para suplementar calcio, ¿no? Ustedes lo han oído, lo han visto. Sentirse saludable, prevenir enfermedades. Pero además, si yo tengo una enfermedad, sentirme saludable a pesar de tener una enfermedad y vivir, vivir. Muchas gracias, doctor Lusa. Y será hasta una próxima oportunidad. Un placer. Adelantado. Seguimos con el programa. Mi abuela, mi tanda, mi linda, ellos son mis abuelos.